Y David, los pioneros de la música en Cartagena, Barranquilla y toda Colombia Definitivamente somos la calidad de música, ¿verdad Yamiro Marín? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y David, los pioneros de la música, ¿verdad Yamiro Marín? ¡Claro que sí! 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 ¡Cartagena! ¡Aquí se juega el invisible rey de Rocha! Porque los rivales que trataron de igualarlo se cabrearon y se dieron por vencidos con el rey Javier Jueves. ¡Con el margen! ¡Con el margen! ¡Con el margen! ¡Chive salón, bereits necesaria la Al Rocha Tis, noticia, noticia de interés comercial, llegó a Cartagena, la discotienda que tú querías, Rocha Tis, siempre con lo nuestro, la atención de Jamiro Marín, lo mejor que puede haber en Cartagena, Rocha Tis. ¡Suscríbete al canal! A continuación, el Rey Lanza, otro disco exclusivo, no lo tiene nadie, agarra pareja, porque si lo pone el Rey, es bueno.